¿Qué es el plan de acción? Bueno, obras en ejecución. Nosotros en este momento estamos ejecutando tres obras, están enumeradas, hay más, en realidad ya las van hirviendo. Repavimentamos dos cuadras en la calle Felipe Varela hace unos meses atrás, pasó probablemente un poco desapercibido, pero la realidad es que esas calles estaban muy distribuidas y había un reclamo constante de hacerlo, se han hormigonado el 100% de las calles y ha mejorado muchísimo el tránsito en ese sector. Estamos en este momento ejecutando una obra de cordón cubuneta en el barrio Villa Soida, que tiene un 50% de avance. Estamos ejecutando una obra de cordón cubuneta en el barrio Castañino, que tiene un 30% de avance. Y tenemos en un 70% ya un nuevo centro de monitoreo con más de 100 cámaras de seguridad que se van a colocar en la ciudad y toda una serie de pantallas, LED y televisores que ya están colocados en el tercer piso del municipio. No en el lugar que ustedes conocen habitualmente, sino que al lado, un lugar mucho más amplio. Y estamos, junto al Secretario de Seguridad, firmando convenios con la policía para que la policía nos transfiera también a ese centro de monitoreo las imágenes de los domos que tiene colocados de seguridad en la ciudad. Lo que tenemos ya también, para terminar, seguramente en un mes más aproximadamente, es el Museo Gandolfo, que tiene un 80% de avance. Esto es la vieja estación terminal que ustedes la han visto que está en obra hace bastante tiempo. Está todo vidriado, es decir, que la idea es que esto funcione como una galería de arte, eventualmente, o como algún lugar donde se pueda hacer un espectáculo. Vamos, ya tenemos el proyecto en el Consejo Deliberante para la pavimentación de cuatro cuadras en la calle Soler, en el barrio Villa Soila. Esto es una contratación con la Cooperativa de Obras Públicas. Vamos a repavimentar tres cuadras, como ustedes ven, en el barrio Baegrano. Bueno, el barrio Baegrano, todos saben que es un barrio que se ha ido deteriorando el pavimento con el paso del tiempo, por diversas circunstancias, fundamentalmente la lluvia, el agua, y porque aparte cuando hemos ido a repararlo, nos hemos encontrado que la base por debajo del pavimento estaba en muy mal estado. Entonces, bueno, naturalmente se ha ido deteriorando, se han hecho muchos baches. Entonces, pavimento en dos barrios de la ciudad, había un compromiso por cumplir Parque Monte Grande y Monte Grande, dos barrios que, la verdad, en materia vial no han recibido a lo largo de la historia muchas obras, o prácticamente ninguna. Vamos a pavimentar toda la calle Juan Álvarez, de barrio Parque Monte Grande, desde La Sabio hasta el final, y la río Bamba, que es la calle central de barrio Monte Grande. Vamos a colocar aproximadamente, son estos números, en toda la ciudad de Río Tercero. Como ustedes pueden ver atrás, este plano que se ve, las luminarias van a llegar a todos los barrios de la ciudad de Río Tercero. Nomenclador, es un tema que, bueno, es un reclamo permanente de la comunidad de Río Tercero, la cartelería que se ha ido deteriorando durante todo el tiempo. Atrás, ustedes pueden ver que hay un plano, después los medios de comunicación van a tener acceso al plano, nos llaman de detalles, pero pueden ver que hay faltantes prácticamente en toda la ciudad, hay carteles muy deteriorados, hay lugares donde está el poste solo y no está el cartel, en otros lugares donde está el cartel pero está muy deteriorado y no se lee. Bueno, vamos a iniciar un proceso para mejorar toda la cartelería de la ciudad. Obviamente, por algún lado tenemos que empezar, la idea es la totalidad de barrio Monte Grande y barrio Bonaire, como los dos primeros elegimos un barrio grande y otro barrio un poco más chico. La idea es trabajar barrio por barrio, el barrio completo. El centro pediátrico, que es el que tantos hemos hablado, ya tenemos el dinero para el equipamiento y también ya tenemos el dinero para la obra, finalmente lo vamos a llevar a barrio Acuña. Hemos decidido ir a barrio Acuña definitivamente, terminar la sala asistencial con una inversión muy importante porque falta, le falta todavía esa sala. La buena noticia es que una vez terminada esa obra, queda a favor del municipio, es un lugar que nos pertenece, que le pertenece a la ciudad. También estratégicamente, desde el punto de vista geográfico, es un buen lugar porque va a estar el nuevo hospital en la otra punta de la ciudad. Entonces, de alguna manera, los río Tercerenses van a poder contar con lugares de atención medianamente equidistantes y que no tengan que trasladarse tanto de un lugar a otro. Espacios públicos, vamos a remodelar muchas plazas de la ciudad, vamos a arrancar por la Plaza de Libertad. Quienes no la conocen por el nombre, es la plaza que tiene los cañones. La otra plaza que se va a mejorar sustancialmente es la Plaza del Gaucho. Todavía no la tenemos renderizada. Tenemos el plano, ya la idea está de lo que queremos hacer. Va también un poco en sintonía con la otra, pero también con algunos otros detalles. Y bueno, el tan ansiado de remodelación del casco céntrico. Venimos trabajando con el centro comercial hace bastante en un proyecto. Nosotros tenemos una serie de ideas. Ustedes pueden ver ahí un detalle técnico. La idea es ganarle a la calzada, sería Leo, ¿no? De la calle, un metro y un metro de la vereda que nos va a permitir mejor escurrimiento de agua porque como ustedes pueden ver esto está más bajo, pero también ampliar la vereda con una iluminación baja, tratar de empezar a darle un sentido más peatonal al lugar y que los bares, confiterías y lugares que eventualmente se abran en la ciudad o que están abiertos puedan hacer utilización de este espacio para mesas, sillas y que bueno, de alguna manera todo va a estar ornamentado. Esto que se ve en el dibujo, están los render, acá están. Ustedes ven toda esta... ¿Cómo se denominan estos mojones? Mojones, pero estéticos, ¿no? Con bancos, árboles. La idea es recuperar un poco el verde también en el centro de la ciudad porque se ha perdido mucho. El balneario que es quizá la obra más emblemática que buscamos hacer como ciudad. No hablo de una gestión, porque la verdad que no es una obra de una gestión, sino que es una obra que la ciudad anhela tener. Ya ustedes seguramente algunos medios han tenido acceso al proyecto que se ha desarrollado íntegramente en obras públicas. Lo que sí les puedo confirmar hoy es que está aprobado técnicamente y presupuestariamente en el Ministerio de Obras Públicas de la provincia de Córdoba y tengo un compromiso también verbal del gobierno provincial de hacer los aportes por más de 180 millones de pesos para infraestructura y mejora del balneario municipal en la ciudad de Río Tercero, lo que nos va a permitir la pavimentación de puente a puente, que es el proyecto principal, pero también anexar un montón de otras obras. Quiero aclarar también, porque no lo dije, me parece importante, le veía a Coqui ahí, que todas estas obras están pensadas como obras integradoras, contemplan a la persona con discapacidad. Todas tienen intervenciones que las hacen accesibles y disfrutables también para todas las personas con discapacidad, porque dentro del concepto que nosotros estamos tratando de incorporar, así como nos desconstruimos cuando hablamos de feminismo y tenemos que incorporar métodos y formas nuevas, también lo hacemos con respecto a la discapacidad y tenemos que entender que la plaza y los parques y los lugares públicos están pensados para las personas, sin distinción de ningún tipo. Las personas son todas las personas.